Hola a todos, hoy vamos a observar como la ciencia nos sorprende con este experimento llamado el huevo relativo. Para este experimento vamos a necesitar un huevo, vinagre blanco, un recipiente de preferencia que sea hondo, un resaltador verde y un bombillo. Primero vamos a iniciar, y un par de guantes. Primero vamos a iniciar colocando los guantes. Vamos con el segundo. Bueno, ahora que tenemos listos los guantes, destapamos nuestro vinagre y lo echamos en el recipiente. Con un poquito nos bastará. Luego destapamos la tinta del resaltador y esprimimos. Luego de haber hecho esto, introducimos nuestro huevo. Y vamos a dejar pasar por dos días. Hasta ver los dos días después de haber colocado el huevo en vinagre. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Bueno. Como podemos observar, la cáscara del huevo se desvaneció completamente. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿cuál fue su reacción? Bueno, toda la cáscara del huevo está exclusivamente hecha de carbonato de calcio. Y el vinagre, como observamos, es un ácido muy débil. El carbonato de calcio reacciona a los ácidos dando agua, sal y dióxido de carbón, etc. Como consecuencia de esta reacción, toda la cáscara se desvanece totalmente. Pero ustedes se preguntan, ¿cómo funciona este experimento? Ustedes observan que al meter el huevo en vinagre, se produce una reacción química que disuelve toda la cáscara completamente. El ácido acético del vinagre reacciona haciendo que la superficie quede gruesa y gomosa. Esto fue lo que pasó con este huevo. Pero al ya saber cuál es su reacción y al saber cómo funciona este huevo, debemos preguntarnos cuál es el objetivo de este experimento, que se llama el huevo reactivo. Bueno, el objetivo de este experimento es observar cómo reacciona el vinagre con la cáscara del huevo, haciendo que pase al interior, en una reacción llamada osmosis, haciendo que los ácidos se entrelacen. Ahora vamos a ver cuál es la reacción con este bombillo. Para tener esto con la precaución de un adulto. Vamos a prender. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede al poner el huevo frente a un bombillo. Pasa al prender el bombillo. Miren, observen cómo es lo que pasa cuando se conecta un bombillo y se pone el huevo reactivo al lado. Lo que podemos observar es que el huevo está un poco aguado. Eso lo podemos comparar con la clara y con el vinagre que ha pasado al interior del huevo. Lo un poco negro que se ve acá es la yema del huevo. Se ve un poco gracioso cuando se mueve a la luz del bombillo. Miren. La luz le entra y eso se mueve. El huevo está un poco aguado. Miren. Esta es la reacción cuando se deja pasar por dos días. Es un increíble trabajo para llevarlo a una feria de ciencias o para otro aula escolar. Miren. 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 Gracias.